...como a mí se me encantaba... ...pondré sobre la mesa en lugar de comida... ...amables sugerencias para no engordar... ...y alcohol es ni una gota tal vez para brindar... ...y la María será nuestro único veneno... ...y la María será nuestro único veneno... ...que te como, que te como, que te como... ...soy casi perdí... ...cansión desesperada... ...y festejo el verano... ...como a mí se me encantaba... ...desde que fumó María ya no padezco de artritis... ...ni de largas digestiones... ...ni de angustia cuando sueño... ...soy como un enamorado... ...que le conversa una flor... ...pidiendo de milagros en el campo del amor... ...pidiendo de milagros en el campo del amor... ...soy de casi perdí... ...canción desesperada... ...y festejo el verano... ...como a mí se me encantaba... ...ella no dice nada pero me mira diciendo... ...si alguien convoca la presencia del amor... ...es el amor y no llorice la pequeña flor... ...el que sostiene y dirige los milagros del amor... ...el que sostiene y dirige los milagros del amor... ...soy de casi perdí... ...canción desesperada... ...y festejo el verano... ...como a mí se me cantó... ...y porque yo estoy contigo si tú nada me darás... ...en verdad nada daré pero algo limpiaré... ...destaparé tus oídos y en tus ojos pondré luz... ...y el milagro de tu piel estaría de tu amante... ...soy de casi perdí... ...canción desesperada... ...y festejo el verano... ...como a mí se me cantó... ...como a mí se me cantó... Canción desesperada y festejo el verano, como a mí se me cantó, soy casi feliz. Gracias, gracias Virginia, el ángel citano, para los otros esta noche, muchas gracias. ¿Cómo cambiar verano por otoño? Sí, sí, a partir del 21.